Vamos a agradecerle la gentileza que tiene de atender nuestra requisitoria periodística a un querido amigo, una persona que vive en Santa Cruz, que conoce la realidad cruceña y que por supuesto nos va a ilustrar muchísimo sobre lo que se está viviendo ahora mismo allá en la capital oriental. Al doctor Remy Ferreira le mando un abrazo grande hasta Santa Cruz, un gusto volverlo a ver. Y bueno, pues cuéntanos Remy cómo está la situación allá, qué balance se puede hacer en estas primeras horas de este paro allá en Santa Cruz. Bienvenido, un fuerte abrazo Remy. Buen día gringo, un saludo cordial, un abrazo. Bueno, el paro, como ustedes lo han podido ver a través de las imágenes que reciben desde Santa Cruz, es un paro que no es contundente como por ejemplo fue el 2019. Es un paro que tampoco se puede desconocer en su fuerza. La ciudad de Santa Cruz, especialmente el centro y la zona del norte, tienen una composición de clase media muy fuerte, que desde hace mucho tiempo opositora en términos generales a todo lo que venga del gobierno. En general es una posición muy dura frente al gobierno en más de hace mucho tiempo. No es nuevo, desde el 2007, 2008 se ha dado eso. Y es la que sustenta el paro. Es un paro que en el departamento tiene en algunas ciudades apoyo, en otras no. Hay zonas donde no hay paro prácticamente como en Comarapa, en la zona de los valles mesotérmicos, o por ejemplo en San Julián o en Yapacaní. Hay zonas en las que el paro se siente a medias, como en Guarnes. Y hay otras donde se siente con mayor fuerza en el centro, como en la ciudad. Y hay zonas donde prácticamente ha sido todo normal estos días. Por ejemplo en la parte de los lotes, en el Distrito 9, en la parte entre el Cuarto Anillo hacia adelante o el Plan 3000. Ahora, hay evidentemente una agenda política, ¿no? Hay una agenda política muy bien marcada, muy bien alimentada además por algunos medios de comunicación, en el sentido de que no se quiere el censo. Ese es el discurso. Y hay mucha gente que legítimamente cree que es así, y cree que lo que no se quiere es hacer el censo. Y se ha tejido una serie de explicaciones, ¿no? Hace mucho pensar en una agenda de la conspiración, que es un ataque a Santa Cruz y cosas así. Cosas que evidentemente se manejan con mucha frivolidad y sin sustento. Por ejemplo, he escuchado decir, abogados incluso, que se está violando la ley o la constitución. Y es más, algún candidato es candidato a la presidencia y ha hablado de la constitución. Ni en la constitución, ni en la ley se habla de que el censo, ni de fecha el censo, ni se tiene que hacer cada determinado tiempo. En realidad es una facultad potestativa del nivel central. Y eso está en la constitución. Pero bueno, con ese tipo de argumentos se ha generado una situación que tiene un componente tampoco que no es homogéneo. Hay sectores que legítimamente creen que hay que llevar adelante el censo, y tiene una posición un poco más racional, moderada, diría yo, como la universidad. Y hay otros que básicamente lo que quieren es confrontación. Es parte de una agenda confrontacional. Y el censo es un pretexto. El censo en realidad es una faceta, es un tema que se utiliza, pero de fondo hay otro tipo de intereses. En el fondo hay otro tipo de contradicciones, que son las centrales y que son las que no salen a relucir. Y creo que son las que hay que empezar a tratar. El tema de fondo, ¿qué es lo que está debajo de esto? No olvidemos que el año pasado estuvimos 10 días de paro en Santa Cruz por los empresarios privados parando, defendiendo a la informalidad. Realmente algo absurdo, pero así es. Entonces, si no fuera el censo, haya sido cualquier otro motivo. Entonces hay que entender que hay algo abajo que sustenta este tipo de posiciones de grupos radicales. Pero hay una propuesta que es legítima, que es la realización del censo sobre el que hay mucha desinformación. Y eso ha generado la situación en la que nos encontramos. Es un proceso que escala, no desescala, porque está escalando, se está intensificando, aunque es principalmente a nivel de Santa Cruz. Veo que hay algunas repercusiones de grupos radicales afines a Camacho en otras partes del país, pero no son tan fuertes como pareciera. Nos has dejado la pregunta servida. ¿Cuáles son los temas de fondo? ¿Cuál, a tu juicio, es el fondo de este tema? ¿Qué hay detrás del tema del censo? Yo creo que hay dos proyectos de país. Un proyecto del país que encarna el desarrollo de los principios de la constitución política del año 2009. Un Estado plurinacional descolonizador, despatriarcalizador, que tiene en el Estado un ente que genera, orienta y distribuye la economía, aunque coexiste con el sector privado, con una fuerte carga social, una fuerte orientación a lo social. Y hay otra visión que es la que se generó con las dictaduras militares después de la revolución del 52, barrientismo, Banzer, García Mesa, en la que sectores privilegiados, especialmente las élites de Santa Cruz, tuvieron acceso a miles, miles y miles, millones de hectáreas gratuitas, créditos gratuitos, negocios y licitaciones dirigidas, que manejaron prácticamente desde el 64 hasta el 2005 este país. Y claro, de pronto pierden esos espacios de poder, y es un empresariado que dice ser liberal, pero vive a costa del Estado. Entonces el Estado no lo manejan como quisieran, y evidentemente eso les molesta. Pero además el hecho de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria o las nuevas normas agrarias que priorizan la entrega de tierras fiscales a sectores indígenas, campesinos, lo ven ellos como un atentado a su modelo de tenencia de la tierra, que es una de las principales, que si tienen ustedes, base de sustento de esta nueva burguesía. Una burguesía totalmente dependiente de lo que es el Estado, que plantean y hablan de un proyecto alternativo, un modelo cruceño, pero que solamente sin la subvención del diésel se cae. Solamente sin eso se demuestra que no tiene a las propias. Entonces es la lucha por el poder, una visión racista, una visión colonial de la sociedad y de la historia, una visión al servicio de ciertos intereses y de prácticas autoritarias. Y detrás de eso está la impunidad a los hechos del 2019, la impunidad a los procesos judiciales que los delitos de lesa humanidad dejaron, que claro, no quieren ellos asumir. Por eso es una oposición intransigente. Son dos visiones contrarias del país. Esa visión tiene su eje principal en la élite cruceña, una élite donde están las logias, los grupos tradicionales de poder. Y evidentemente la otra se asienta más en el sector rural del país, en el propio departamento y en la parte andina. Y por eso es que lo regional entra ahí cruzado. Y los intereses políticos se los disfraza con intereses de identidad. De ahí que tienen la capacidad de arrastrar a sectores populares incluso, desinformados, que no notan que se manipula el tema de lo regional con intereses de tipo económico y político. De acuerdo. Aquí en determinado momento alguien definió esto que tú estás describiendo ahora en Santa Cruz como lo que pasaba en Bolivia durante mucho tiempo, quizás siga pasando en Bolivia. Y hablamos de un empate catastrófico, una suerte así. ¿Cómo se desempata esta situación en Santa Cruz? ¿Cuándo se va a poder encontrar un momento en el que la gente diga, bueno, estas son las reglas del juego, aquí nos quedamos, ¿no es cierto? Ya no insistamos. ¿Estamos lejos de eso? ¿Está en proceso? ¿O es algo que difícilmente veamos tú y yo, Reimi? Bueno, ahora vos me has dado la respuesta servida. Evidentemente el empate catastrófico tiene dos alternativas, creo yo. Es la alternativa de tres, perdón, me he equivocado, en realidad son tres. La alternativa del 2008, la alternativa del 2019, y una tercera alternativa, que personalmente la que creo sería la más racional, que es la del diálogo. ¿Cuál fue la alternativa del 2008? El hecho de que estos grupos, asumiendo sus posiciones radicales y violentas, como son en realidad, son bien violentos. Uno lo ve en los puntos rotondas, el abuso. Vivimos como, ni siquiera García Mesa nos ponía horario para ir. Bueno, nos puso un toque que hasta las seis de la tarde, los primeros días. Después hasta las nueve de la noche, durante casi un año. Y después los subieron hasta las once. Pero aquí ya, pero por lo menos no nos decía cuándo podíamos ir al mercado. No, aquí ya nos ponen horario, ¿no? Cómo hay que movilizarse. Impresionante. Es impresionante cómo los que dicen defender la libertad y la democracia, pisotean brutalmente los mínimos derechos a la circulación, a la movilización, a la movilización que cualquier persona tiene. Pero bueno, son las contradicciones de estos, entre comillas, grupos democráticos. Ahora, lo que pasó en el 2008 es que ellos cayeron por su propio exceso sin respuesta al gobierno. El gobierno, de forma inteligente, no envió policías a reprimir, no sacó militares a la calle, directamente no hizo nada. Y después de dos, tres semanas, solitos ellos entregaron las llaves de las instituciones que habían incendiado y quemado. Y ahí tuvieron un quiebre histórico que duró casi diez años. El otro, en 2019, fue un clima confrontacional de polarización en el que hubo una enorme traición de algunos grupos de amotinados en la policía y también una traición grosera, institucional, de las Fuerzas Armadas que constitucionalmente deberían garantizar el orden, y no salir a reprimir, pero garantizar el orden constitucional, resguardar los edificios del Estado, que provocó la ruptura de la democracia. Ese fue el segundo escenario. Porque si notamos, ambos son de largo aliento. Y la tercera es la del diálogo, ¿no? Una agenda de concertación, ver qué hay detrás de esos puntos, porque esto es como un iceberg. El tema del censo y la politización de un tema que es técnico, el hacer un tema tan técnico, un tema de proporciones increíblemente políticas, es para mí un despropósito, pero bueno, ya está. Entonces, pero eso es la punta del iceberg, hay que ver qué es lo que hay abajo de Israel. Y para eso necesita un diálogo profundo. ¿Qué es lo que quiere Camacho? Impunidad. ¿Qué es lo que quiere Camacho? Que no se persiga a los que cometieron delitos en el 2019 y el 2020. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué le incomoda? ¿Qué es lo que quiere? Obviamente es parte de su estilo, no tiene otro. Si es que se puede llegar a ese nivel. Y el gobierno plantearse qué es lo que puede flexibilizarse. Esa sería una salida. Difícil, sí, porque hay cosas que no se pueden negociar. El tema de los genocidios son temas que no están en manos del gobierno, ni siquiera dejarlos atrás porque son vidas. Son personas que han perdido la vida, familiares que siguen justicia. ¿Qué más se puede plantear de repente en términos económicos? ¿Qué plantean? Seguramente tienen el tema de la tierra muy importante para la élite que seña. Son temas que muchos de ellos, sin embargo, no se pueden negociar porque están en la Constitución. Son los tres escenarios, estimado Bringo. O termina esto como el 2008, un conflicto largo que al final se cae solo. O esto se exacerba y el fuego se extiende al resto del país, cosa que no creo. Las situaciones del 2019 y del 2022 no son iguales, principalmente porque lo que definió el 2019 todo fue la insurrección policial. Y hoy no creo que algún policía o un militar se anime a romper el orden constitucional con lo que ha ocurrido. Y tercero, la del diálogo también difícil. La verdad que las tres son alternativas muy complicadas porque hay temas de principio y por medio en las que negociar de repente no sea posible. A propósito del diálogo, hemos sido testigos durante el fin de semana de la actitud del señor Camacho, de los cívicos que lo acompañaron en esa reunión, donde ellos intentaron imponer un texto de un decreto que se sea aprobado sin tocar absolutamente nada, ni un punto ni una coma, sin ningún tipo de negociación. Un texto cerrado, diríamos, que no admitía absolutamente ningún momento de por lo menos hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, nada. Ellos querían eso. Y obviamente cuando empezaron a ser un poco arrinconados para que den una justificación técnica a sus argumentos sobre cómo se podría hacer un censo en 2023, ellos se levantaron y se fueron. Lo dejaron solo al señor Vicente Cuellar, que da la impresión de que fuera el policía bueno, en esta historia de los policías malos y los buenos, esos roles que juega uno cuando está en etapa de negociación, él estaría haciendo el rol del bueno. Te llevo a partir de este momento, Raimi, a la pregunta de cuál es el rol de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, además de aparecer como la suerte de barniz, digamos, que se le da científico, ¿no es cierto?, académico, si tú quieres, que va por delante, ¿no es cierto?, con el tema de la propuesta del censo, la fecha y todo aquello, pero que en realidad por detrás tiene otros elementos que tú los has descrito hace un instante. Tú que eres parte de esa comunidad universitaria, ha sido docente tantísimos años en la René Moreno, ¿cómo ves esto?, ¿cómo ves el rol de Cuellar? ¿Cuellar representa a la universidad o Cuellar representa a Cuellar y a un sector de la universidad? Cuéntanos un poco ese tema. Bueno, la universidad creo que es uno de los pocos actores de este bloque opositor que no tiene una agenda política desestabilizadora. La universidad tiene en el tema del censo la esperanza de que mejoren sus ingresos económicos por varias razones que no es momento de discutir lo muy afectada. Hemos tenido una serie de inconvenientes, temas administrativos en el pasado seguramente y eso genera la universidad expectativa, ¿no? Y tenía mucha esperanza de tuviera una redistribución de recursos a partir del censo. Tenemos una población universitaria que sobrepasa los 100.000 estudiantes fácilmente en Santa Cruz, en la universidad pública y los ingresos que de alguna u otra forma por la coparticipación vienen por el tema de población, están en función a la cifra del 2012 cuando éramos 40.000 estudiantes, 45.000, no pasamos de 50.000 estudiantes efectivos en la universidad. Entonces es bien, es un tema institucional de la universidad. Pero ha sido parte de un comité a la que ha sido arrastrada y no decide, eso es cierto, ¿no? Que creo que está de cabeza, pero no es la que decide. En realidad está claro que quien decide las políticas y las decide personalmente y a su capricho es Camacho. Camacho es en realidad él, ni siquiera es Calvo. Calvo tampoco, él es arrastrado a lo que es Camacho. Incluso Calvo tiene más predisposición al diálogo que Camacho. Pero Camacho es el que ha decidido que es así. Él en sus ideas cree que lo que pasó en 2019 se va a repetir ahora y lo ha dicho. Ya sabemos la fórmula, sabemos cómo se hace. Y entonces esto es una pulseta. En esa pulseta la universidad ha entrado con un interés legítimo, pero ha sido arrastrado, lamentablemente. Y representa, yo te diría, gringo, que representa la posición por lo menos de la inmensa mayoría de los docentes. Hay sectores, docentes que legítimamente creen que es necesario el censo y como que es necesario, aunque hay un sector conservador muy fuerte. Los estudiantes, hay muchos estudiantes que sí están, la FUL, por ejemplo, no está. Es muy variado, pero es una posición institucional ratificada por los entes de gobierno universitario. Por eso es que creo que la universidad sin embargo es el único, no sé si el único, pero por lo menos el más visible de los grupos que están en este proceso con el que se podría establecer un diálogo técnico. Ellos, la iglesia, que la iglesia siempre ha sido opositora a este gobierno, pero también han tenido una posición mucho más flexible. Quizás un diálogo vaya a ser por ellos, pero con Camacho es imposible el diálogo. El diálogo, Camacho, o se acepta lo que él quiere o no hay, punto. Es a ese nivel de vuelta sin retorno en el que estamos. Es un camino sin retorno. Yo no veo, sinceramente, que prospere, porque además hay otro tema. Y en el gobierno creo que se está también, ayer le han hecho notar eso al gobierno, que no se puede pensar que al único que le interese al censo es a los cívicos cruceños. Y el resto del país, y las organizaciones sociales y campesinas y las otras gobernaciones no están ahí de adorno. Entonces yo creo que también por un poco de respeto a los demás actores, el diálogo o es nacional y puede llevar a una parte, pero bilateral no le veo por posiciones intransigentes como las de Camacho. Pero además porque una posición solo bilateral reduciría de una forma simplista un tema que nos interesa a todos y que no tiene el carácter ni el cariz político que se le ha dado artificialmente. Un factor que también ha tenido un rol, diríamos, ahora a partir de las últimas declaraciones que le escuché ayer, es Johnny Fernández, ¿no es cierto?, el alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, quien había tenido una posición distante de Camacho, ¿no es cierto?, él se puso a un costado respecto al tema de la fecha. Él dijo, nos reuniremos, analizaremos técnicamente y de allí que emerja la fecha, una consecuencia lógica, digamos, que surja la fecha de realización del censo. Sin embargo, ayer él se había reunido con el arzobispo de Santa Cruz, con el monseñor Leigue, y tras ese encuentro salió Johnny diciendo que el censo tiene que hacerse en 2023. Salió diciendo que sí o sí tiene que modificarse el decreto 4760, es decir, un poco por la línea de Camacho. ¿Ha cambiado de opinión el señor Johnny Fernández? Si lo ha hecho, ¿por qué sería aquello? ¿Cuál es el factor Johnny, diríamos, en esta historia, Remy? Bueno, Johnny siempre ha sido así, ¿no?, zigzaguante. Johnny está en función al viento que sopla y se sienta muy presionado. No nos vemos que está en un entorno social bien complejo, está en función a relaciones con el establishment cruceño, las cooperativas que están tomadas por las logias, los colegios profesionales, entonces el sector empresarial. Entonces ha quedado muy aislado, y socialmente lo sientes, y un poco esa suposición básicamente no es que haya pensado algo diferente. Él, en el fondo, creo que ha sido muy sincero cuando dijo que el censo es técnico. Lo que pasa es que hay una presión social, el hecho de que lo hayan puesto en la lista de traidores, como el traidor número uno, también parece que le preocupa o le afecta. Entonces ese tipo de circunstancias puede que hayan influido en él, ¿no? Pero no tiene una posición tan radical, es cierto, no tiene una posición tan radical, pero se deja arrastrar, ¿no? Está en función a la corriente de fuerza, y en este sentido él tiene una presión muy fuerte. Ha sido acosado, han ido a su casa, lo han agredido, ¿no? Donde pueden le dicen traidor. Yo creo que eso influye en su estado de ánimo, que de por sí, al no tener una formación ideológica sólida, influye en él. Estamos dialogando con Remy Ferreira, él es abogado, es docente, vive en Santa Cruz, obviamente es un hombre de Santa Cruz que conoce perfectamente esa sociedad, ¿no es cierto?, que entiende seguramente y conoce por demás a los actores que hoy están justamente en el escenario de la polémica, del debate y ahora mismo del paro indefinido. ¿Cómo es el señor Luis Fernando Camacho que pueda creer que estamos en un escenario semejante al de 2019 y que según los cálculos que estoy haciendo acá, el 11 de noviembre, el próximo 11 de noviembre, cuando se cumplan 21 días de su paro, él ya debería estar entrando con una Biblia al Palacio Quemado, aquí en la Ciudad de La Paz. ¿Cómo es esta persona? No sé si tú lo conociste antes, tienes alguna referencia. ¿Qué se dice de esta persona? ¿Qué es esta persona que puede tener esta idea y este convencimiento de que es cuestión de unos días más para que este gobierno termine cayendo? Bueno, Camacho no es, no lo conozco personalmente, pero no es una persona que se note que tenga alguna formación, creo que es abogado, pero en las cosas que habla demuestra que no sé, o ha hecho bien la carrera, hay cosas que desconoce del derecho, lo ha manifestado muchas veces, es un hombre con una pobrísima formación académica y muy poco conocimiento de la política, es un hombre instintivo, emocional, inestable en unos casos, radical, confrontacional, creo que ese es su estilo, es muy hábil para incentivar discursos confrontacionales, él vive en la lógica de la confrontación. En política hay dos tipos de líderes, los que construyen y los que destruyen, y para algunos crecer es justamente en base a cuestionar algo, y él es de los que destruyen. Lo demostró en 2019, lo demuestra en estos años, y lo demuestra en la gobernación, una gestión ineficiente, lleno de tabú, solo para darte un ejemplo, en un discurso público habló de que había que actuar como Pablo Escobar, imagínate, poner de referente un narco, un narcotraficante, hay que actuar como Pablo Escobar, así, textual, para poner a los traidores, el que no piensa como él es un traidor, es más, lo llamó traidores a los gobernantes que asistieron al diablo, imagínate, eso te lo pinta de cuerpo completo, que a alguna gente con poca formación política, gente que no lee, gente con poca, con poco conocimiento de la historia, y con mucho regionalismo los atraiga, es posible. Lo triste, y te lo digo en serio, lo triste es escuchar a algunos, entre comillas, intelectuales, de otra parte del país, que se presten a seguir ese tipo de discursos, es para mí, naudito. Es triste escuchar a gente a la que yo alguna vez apreciaba por lo que habían hecho por la democracia, apostando, apoyando a personajes tan nefastos en la política como Camacho. Pero bueno, así es la política, no solo sucede aquí, hemos visto lo que ha pasado en Italia, ganar a la ultraderecha, o Brasil, Bolsonaro, ese tipo de fenómenos parece que están de moda ahora en la época de la verdad líquida de la digitalización, donde más que la ideología pueden los sentimientos xenofóbicos, o etnocentristas. Es parte de la época, parte de la crisis política de la época. Bien, Reimi, estás con una gripe, se nota, ¿no? Así que bueno, te vamos a desear que te repongas muy pronto. Además, está haciendo un calor tremendo en Santa Cruz, por lo que hemos estado siguiendo justamente de estos días de paro. Te hago la última, Reimi, por favor. ¿Te animarías a hacer un pronóstico? ¿Qué crees tú que podría llegar a pasar en los próximos días? ¿Tú le das larga data a este paro? ¿Tú crees que es un paro que se va a resolver rápidamente? Realmente, sé que no eres adivino, está claro, ¿no es cierto? Sé que no lees las cartas, ni tampoco tienes la bola mágica que adivina. Pero digo, en función a la experiencia, habiendo estado allá, conociendo cómo es el temperamento de la gente, conociendo los límites que tienen este tipo de medidas, uno de los límites es el económico. Se dice que cada día Santa Cruz está perdiendo al ritmo de 40 millones de dólares, ¿no es cierto?, por este tema del paro indefinido. En fin, hay gente que vive el día a día, que ya no aguanta más. La gasolina, que aparentemente ya se estaría agotando en las próximas horas o días, quizás. Entonces, haciendo un balance de todos esos elementos y conociendo un poco el temperamento de la gente allá, ¿qué pronóstico podrías hacer, si te animas? Claro, gringo, pero si me permití, yo creo que, como en cualquier conflicto, hay siempre dos partes. Los medios de la oposición siempre le echan la culpa al gobierno y algunos otros medios que pueden ser más equilibrados a veces le dan menor importancia a lo que puede hacer el gobierno. Yo creo que hay que siempre mantener un equilibrio. Y en eso valoro lo que hacen ustedes, tratan de buscar un equilibrio y no tomar partido. Y en ese sentido, creo que hay un error y un error que se reitera, da lugar a otros errores y a que otros se aprovechen de esos errores. Todo empieza cuando, con la vaina del sable, el año 2021, cuando se anuncia que el censo va a ser el 2024, lo anuncia el gobierno, porque por seriedad habían habido tres países que lo postergaron durante dos años por el tema del COVID, entonces, por seriedad, el gobierno anuncia el 2021 a comienzos que el censo hace el 2024. Y eso genera una movilización y una presión. Y el gobierno, solamente recién instalado con los enormes problemas que significó volver a reconducir el país por la senda democrática, se dio, se dio. Yo creo que con la vaina del sable se dio, sin ser firme en los argumentos. Bien, esa experiencia evidentemente creo que fue un error y luego en la gestión, cuando se dio que era más complicado de lo que parecía, no se informó. Hasta un mes antes de julio de este año se seguía hablando con optimismo de que el censo se sea el noviembre del 2022. Y de pronto se cambia. Ahí hay un gran problema, ¿no? Porque faltó tratamiento y socialización de ese tema. Yo lo vi hasta con cierta soberbia, al exdirector del INE hablando de los temas. Ahí se aplazó gente que hace quedar luego mal al gobierno y hace quedar mal al presidente. Pero bueno, autocríticamente no ha habido la suficiente fuerza de admitir que fue un error. Pero ya, ya está el error. El año pasado, por el tema de la ley o el proyecto de ley de investigación de las fortunas ilícitas después de 10 días, claro, el gobierno abroga la ley. Entonces ya hay una lógica. Se piensa que se presiona y cede. Entonces, en la lógica de Camacho y compañía, está fácil. Es cuestión de insistir un poco más y al final va a abrogar. Por eso la prepotencia y arrogancia con la de Camacho dice, de una vez, hazlo ahora o va a ser durante el paro. Hazlo mientras, ¿no? Como un perdonavida. Imagínense. Y eso es complicado. Entonces, ahí la lógica de parte de esta gente de que el gobierno va a ceder. Y no se trata de ceder, porque posiblemente el gobierno cediera si pudiera. El tema es que si se pudiera hacer un censo en el tiempo que se pide, se puede, claro que se puede, hacer un censo como hizo el de Tuto Quiroga, con más del 10% de inexactitud. Se puede hacer un censo a la cita hasta en tres meses. Y como lo ha dicho un asambleísta departamental, si lo que trata es saber cuánto somos para distribuir la plata, no se sabe hablar guaraní o no, eso no importa. Queremos saber cuánto somos para pedir más plata. Eso es lo que han dicho. Para el censo, para el uno, es como contar vaca. Bueno, si se quiere hacer un censo así, se puede hacer en tres meses, pero no vamos a obtener un crédito de 68 millones de dólares para hacer un censo como el 2001, que fue un censo con mucho, además insuficiente. No nos olvidemos que ahora están los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y este censo sirve para esa agenda de la construcción de lo público. Por eso están los organismos como la ESLADE, está la CEPAL, está el Fondo de la Población de las Naciones Unidas interesado en que se lleve. Por eso es que no se puede ceder sin renunciar a hacer un buen censo. Ahora, si por política se dice, bueno, ya que sea en cualquier mes del 2023, se puede también, pero ¿a qué precio? Hacer un censo de la cita. Entonces, hay un momento en que ya no se trata de ceder solamente, porque además está la palabra pactada. No nos olvidemos que la fecha del censo se consensuó en la reunión del 12 de julio de este año, y el gobierno planteó hasta octubre, y fueron los gobernadores del Beni y los gobernadores de Pando los que pidieron que sea el 2024 por el tema de la lluvia y por la cosecha de la castaña, para que no queden como en los censos anteriores infracontabilizados. Y en función de eso, se hizo un programa que ya está en marcha. Entonces, después, por el capricho de uno, que fue el único que no fue a la reunión, Camacho no fue a la reunión, el único que no va a armar todo esto de pelota. Entonces, no sé si el gobierno tendrá posibilidad de ceder como ha hecho otro, pero ya ha cedido, ha sido muy fácil en ceder a las presiones. Y eso está en el ideario de esta gente, que lo tumbó al presidente constitucional del 2019, que logró que se haga en el 2022 el censo con un decreto, que logró que se abrogue o se elimine el proyecto de ley contra la fortuna ilícita, y ahora creen que puede hacer lo mismo. El tema es que yo no sé si podrá el gobierno renunciar a hacer un censo técnico, bien hecho, por una presión política. Por lo que yo auguro que te hace un conflicto más largo. Ahora, si el gobierno cede y hace un censo de cualquier forma por evitarse este problema, de una vez que el 14% de los que votaron por Camacho gobierne, el que sacó 14% que le imponga al que sacó 55%. Y aquí hay un tema también de legitimidad y un tema de democracia. Por eso es que no es tan sencillo y por eso creo que va a durar bastante este paro. Pero en ese sentido, si no hay diálogo, o es el 2008 o es el 2019, el final y el desenlace. El espilo va a ser por una o por otra. Si es que no hay diálogo, que en mi criterio sería lo ideal. Pero el año muy difícil por lo que te comenté antes. Jaime, realmente ha sido una muy buena experiencia escucharte, tus reflexiones, tus manifestaciones. Te agradecemos muchísimo. Seguramente más adelante te estaremos molestando nuevamente para otra vez nos vayas ilustrando respecto a cómo ves el desarrollo de este paro, de esta medida, de este conflicto en realidad que se ha planteado. Estaremos seguramente molestándote un poquito más adelante. Te mando un fuerte abrazo aquí con todo el cariño y admiración de siempre. Y por supuesto, deseándote que te recuperes pronto de esa gripe, que te deje tranquilo pronto. Un fuerte abrazo, Remy. No sé si hay alguna cosita más que quisieras añadir. No, gracias, gracias. Un gusto escucharte después de tanto tiempo. Un saludo cordial a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Remy Ferreira, él es abogado, es docente universitario que estuvo haciendo su lectura respecto de este conflicto en torno al censo y este paro indefinido que ya lleva su cuarto día en Santa Cruz.